Fructífero año 2012 para Coatzacoalcos, Veracruz. Se tiene consolidado que en el primer trimestre del próximo año se instalen en este puerto 14 unidades de negocios provenientes de giros comerciales, una agencia automotriz, dos hoteles y dos torres de condominios, además de una plaza comercial. Esto con la inversión monetaria de cerca de 500 millones de pesos tan solo en el rubro de comercios y servicios. Tenemos ya consolidada la instalación de una serie de tiendas de autoservicio por parte del grupo Walmart de México. Ya se iniciaron las gestiones, los trámites para la construcción de una nueva agencia automotriz que iniciará operaciones el próximo año. Ahí son una inversión aproximadamente de 60 millones de pesos. La puesta en marcha del hotel, o más bien la construcción del hotel Holiday Inn se da a partir del próximo mes de enero. Ahí son alrededor de 120 millones de pesos de inversión. Una de las cualidades que hace atractiva a la ciudad para las inversiones nacionales es la cercanía de la industria petroquímica, siendo un motivo más para que este municipio sea parte de las ciudades del país menos pobres, hecho que motiva a las autoridades en brindar todas las facilidades para la creación de nuevas empresas. Nuestra vocación petroquímica permite que no seamos un municipio catalogado dentro de los términos de pobreza. Somos un municipio que en el ranking nacional de pobreza, según la Coneval, nos ubica en el lugar número 2.286 de 2.400 municipios que hay en el país. Hay una instrucción muy precisa del alcalde que todas estas empresas les demos las facilidades y la información que requieren para sentarse. Esta empresa es una planta productora negro de humo con una inversión de 100 millones de dólares.